Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi raza, miren lo que hoy preparé, unas enchiladas azules, rellenas de queso fresco, su pollito asado, papita, zanahoria, chile jalapeño asadito, cremita, quesito, lechuga y su salsita, mi raza, esto quedó de rechupete, mi raza, miren el video completo para que lo disfruten y se lo preparen, mi raza, pero antes de irnos, quiero mandar unos saludos, cordiales a todas las personitas que me apoyan, el saludo es para Cintia Vega, Yajairita Rodríguez, Lourdes Sira, Liliana Juárez, Valery García, Sonia Morales y Treve Cortega, muchísimas, muchísimas gracias, mi raza, y ahora sí, a disfrutar el video, mi raza, no se lo pierdan. Hola, mi raza, hoy acompáñenme, he preparado unas enchiladas rellenas con queso fresco, miren, los ingredientes que voy a necesitar son queso fresco, cilantro, lechuga, 10 tomatillos, 4 chiles serranos, papa, zanahoria, y 2 chiles jalapeños, y su pollito, mi raza, esto lo voy a poner en el asador, y media de mantejilla, voy a hacer unas tortillitas azules, miren, mi raza, aquí ya tengo la masa preparada, ya tengo los bolitos, y, entonces, acompáñenme a cocinar, mi raza, aquí ya tengo también el agua hirviendo, voy a poner a, a cocer la papa, porque ya después de que esté cocida, por 10 minutos la voy a dejar, la voy a, a freír, y los jalapeños, estos que tengo aquí, son para eso, cuando ya, este, antes de poner, como quien dice, la papa y la zanahoria a freír con la mantequilla, voy a poner estos dos, porque este es el, el toque que le da a esta comidita, lo sabroso, voy a ponerla aquí a cocer, para que quede bien sabroso, no hombre, el pollito asado en el asador, esto va a quedar, que rechupete mi raza, y aquí no le voy a poner sal y nada, porque la mantequilla, pues es salada, entonces, igual, voy a poner la zanahoria acá, unos 10 minutos, y ya luego la saco y la voy a freír, y ahorita voy a hacer las tortillas también, porque no tengo más espacio para poner a cocer los, los tomatillos, para la salsa, y el cilantro que tengo allí es para ponérselo a la salsa, de tomatillo, porque, ay, que supieran, yo les enseño como cocinamos acá, de este laredo, como cocino yo, para que, pues, o sea, aprendan también de como yo cocino, les digo, yo les enseño lo que yo sé, y darle con todo mi raza, preparar las tortillitas azules, mi racita, vamonos con todo, con mi raza, las papitas y la zanahoria ya están, las tengo que sacar, las voy a colar, para que no se me deshagan, porque, como quiera, las voy a dorar todavía, vamos a quitarles aquí el agua, ¡uh! ¡Caliente, caliente! Ok, con la zanahoria, ya las vamos a, cuando ya tengamos la mantequilla, junto, como ya están cocidas, entonces, ya, hay que dejarlas que se enfríen, para que no se nos deshagan, mi racita, ¿qué? Yo, mientras, voy a poner agua también, para poner a cocer los tomatillos, me están haciendo las tortillas, eh, para, para la salsa, los tomatillos con el chile serrano, ¿sí se acuerdan de lo que les dije? Son diez tomatillos, tres dientes de ajo, y aquí, mira, y cuatro chiles serranos, tres dientes de ajo, y vamos a ponerle aquí los tomatillos, acuérdense que les dije, y que les he dicho, que el tomatillo, cuando ya cambie de color, se tiene que sacar, para que no, no agarre con mucho sabor ácido, ¿ok? Entonces, aquí, estoy haciendo ya las tortillitas, mi racita, ahora quise hacer unas azules, miren, ahí van las tortillitas azules, me acuerdo mucho también, en México, pero era el maíz natural, pues, como les digo, yo soy de rancho, mis papás, o sea, sembraban maíz, y todo, y cuando sembraban los elotes, se hacía la mazorca morada, ¡ay, cómo me gustaba! Porque no era tan común como el amarillo, entonces, cuando nosotros sabíamos que íbamos a desgranar la mazorca, para poner el listamal para las tortillas, nos volvíamos, ahora sí, como dice el dicho, o el gabacho, ¡crazy! Locos emocionados, porque íbamos a comer tortillitas azules, mi raca, ¿cómo es uno de niño tan feliz en su infancia? Yo quisiera volver a nacer, y volver a estar con mis padres, que fue una infancia tan bonita, mi raza, que yo sí quisiera volver a vivirla, y trato como quiera, o sea, hago las cosas que yo, pues, de chiquilla hacía, y, como dice el dicho, recordar es volver a vivir y lo vivo, y también le inculco a mis hijos, miren las tortillitas azulitas, yo siempre les platico a mis hijos también, como yo viví mi infancia, y ellos hasta se quedan así como, wow, mami, sí viviste muy bonito, y les gusta, y yo les digo también, ya nos aburrí, ¿verdad? Dicen, no, al contrario, nos gusta que nos cuentes tu niñez, y más a mi hija, mi hija, mi hija tiene 20 años, y ella, le digo, mami, ya te aburrí, y dicen, no, cuéntate, mami, y dice, a mí me gusta, y a mis niños, otros chiquitos también, y las vas a seguir haciendo tortillas, porque ya me fui por otro lado, ya les estoy platicando mucho, a lo mejor ya les estoy aburriendo, vamos a cocinar, amrescantadores, ¡venga! Bueno, mi racita, ya terminé de hacer las tortillitas, miren aquí ya, y también ya aquí ya voy a sacar los tomatillos, mi raza, ya cambiaron de color, hay que sacarlos, retirarlos, porque ahorita ya voy a poner el, este, la mantequilla con poquito aceite, para, ¿cómo se llama? Para empezar a dorar la, el chile jalapeño, ya también tengo el pollito allá, me están ayudando, ahorita vamos a ir a mirar el pollito, a ver cómo va mi raza, porque hoy me están ayudando, como en el azador allá afuera, entonces yo estoy haciendo las tortillas, como mi esposo no trabajó hoy, este, se lo tojaron las enchiladas, ok, pero me ayudas con el pollo allá afuera, y sí, me está ayudando, miren, así como les digo, verdad, que cambian de color, no necesitamos, no necesitamos dejarlos, a que se revienten, es lo que yo quiero explicarles, a lo mejor no me explico mucho, pero, que no se revienten, los chiles hay que dejarlos otro poquito más, y sí, para que no estén tan ácidos, sour, no sé cómo, llámenlo ustedes, entonces, voy a cambiarlo de, de aquí, para, vámonos ahorita, ya, no, espérenme un poquito, voy a, yo no voy a poner la mantequilla, para el pollo, para el chile es mi vacita, y voy a dejar aquí los gelateños, y espérenme ir al pollo, sí, les digo, cómo ven, entonces, aquí andamos cocinando al millón, mi racita, al millón y medio, deje la mantequilla yo, ya se me escondió, acá la tengo, entonces, aquí le vamos a poner, media barrita de mantequilla, para, para los gelateños, lo paso aquí, y le vamos a poner poquito, este, aceite, para que no se nos pegue, las papas, y la zanahoria, esto con el aceite, esto se derrita, como les digo, no se va a pegar, y estos son los, los gelateños, a mí se me confunde, estos son los gelateños, se me confunde los serranos, con los gelateños, hay veces que les he dicho en el video, y lo reconozco, porque miro los videos, y me digo, ¿qué les dije? a esto les digo, gelateño, y a esto les digo serrano, pero estoy como la chismostrofia, cuando digo una cosa, digo otra, bueno, y aquí la vamos a dejar a fuego, bien bajito, porque estos se van a freír, en cruz dejamos, aquí sin miedo, aquí se van a, ellos se van a asar, vámonos para afuera, mi raza, vamos a mirar, el pollito, si mi raza, aquí está el pollito ya, ya también se está haciendo, porque es el que tarda también más, después de las tortillas, aquí se está asando el bonito, miren, ay, que rico huele, siempre pues, como dice el dicho, verdad, que lo, lo asado, estás a millones de distancia, ay, tampoco, a varias millas de distancia, y huele bien rico el pollo, mande mi amor, donde voy, donde voy, mi raza, entonces aquí, hay que, voltearlo, aquí me habló mi niño, y, espérenme, aquí ya no puede voltearlo, vámonos con todo, hay que taparlo poquito, todo mi raza, con doronjas, vámonos, porque estamos para adentro, miren mi raza, así es como tienen que quedarnos los chilitos, mi raza, entonces aquí ya le vamos a agregar, la papa y la zanahoria, y ya es nada más para que, se agarre el sabor, miren, que es sabroso, los chilitos bien, entonces aquí la papa, no le vamos a menear muy, muy fuerte, para no deshacerlas, porque como acuérdense, que ya están cocidas, entonces aquí es nada más, para que agarre como el sabor, se incorpore toda la mantequilla, el saborcito del, del chile jalapeño, les digo, aquí no le ponemos sal, porque la mantequilla es salada, y también ya voy a sacar los chiles, para hacer la salsa, mi razita, esto es rápido, comemos sabrosísimo, cocinando en la casa, yo siempre digo, siempre es mucho mejor, hacer nuestras comidas, que tampoco es malo, andar comiendo afuera, pero, pues allá nos cuesta mucho money, y aquí con Bacy Pen, hacemos una comida, mi razita, pues allá, hay que también tratar de ahorrar, vamos a mirar, ahorita les enseño, como voy a hacer la salsa, miren mi razita, así tiene que quedar la papita, con la zanahoria, miren, así de sabrosa, no que no se nos vaya a hacer, un puré, porque eso es lo que no necesitamos, puré, ok, yo ahorita voy a, hacer la salsa, voy a tirar el tabaco, aquí, no voy a ponerlo, se acuerdan que les dije que son cuatro, tres dientes de ajo, ok, diez tomatillos, ahí van, ahí van, y, esto se lleva bastante cilantro, es un manajito, pero yo lo pico, aquí, cilantro, mi razita, y que no falte la sal de grano, mi raza, la sal de grano, acá la tengo, sal al gusto, así, esta no, no da mucho, mi sabor, y voy a necesitar agüita, agüita, mi raza, vamos por amor, y se puede decir que este es el, junto con la papa y la zanahoria, la salsa, la que hace la diferencia para estas enchiladas de queso, de queso fresco, aquí la tantea uno, como, como lo quiere, de agüita, así, más cuestión de, mi razita, la salcita ya estuvo, miren, vamos a mirar de verdecita, sabrosita, miren, ahí está, ahí va, ahí va, ahí va la salcita de tomatillo con cilantro, ya bastante cilantro esta salsa, porque como les digo, es la mera importante, la salsita para las enchiladas, sabroso, vámonos a mirar el pollo, mi razita, vámonos con el pollo, bueno, mi raza, el pollito ya estuvo, miren, hay que sacarlo, ya está bien, se está deshaciendo, mi raza, porque ahorita voy a preparar también las enchiladas, para que después les sea enseñarles como las preparo, ay, nada más que me comí un taquito con, ¿cómo se llama? con salsita de la quise, está bien sabrosa, picocita, por eso si me oyen en picosada, me comí un taquito, el pollito huele rico, mi raza, sabrosón, sabrosón, anímense a prepararse esta comida, van a ver que les va a encantar, si no la han probado, que de mí se van a acordar, van a decir, ah, qué razón tenía, rica, está sabroso esto, mi raza, ahorita nos miramos ahí adentro, miren mi raza, aquí tengo el aceite ya, y les voy a enseñar cómo las preparo yo, nada más es poquito, no vamos a dejar que se nos pongan, es como rápido, le damos la vuelta, que se lo sentíe sin el raza, porque aquí la clave es, nada más de que se, mojen y a voltear rápido, y así, así todo el proceso, y las vamos a hacer así, le dineamos, nos ayudamos así, y ya, rápido, esto es rápido, ok, porque no nos queremos queso, son enchiladas, no, son chilaquiles, y así, mi raza, así voy a hacer todas, ok, y ahorita les muestro, cómo las voy a rellenar, miren mi raza, entonces ya hice bastantitas, y aquí si uno quiere, puede quitarle como quiera, el exceso de grasita, verdad, y aquí le vamos a rellenar, con queso, miren, así, las enrollamos, igual, como taquito, y las ponemos así para allá, igual agarramos otra, le quitamos el exceso, y le ponemos quesito, si se nos tira no importa, como quiera van a llevar queso, ok, igual, todo el procesito, y aquí voy a poner cuatro, y vamos con más, el queso tiene, cebolla, bien finamente picado, no se mira, pero a mí me encanta, la cebolla, entonces por eso, la que tengo para los niños, porque a ellos no les gusta la cebolla, hace igual, y vamos a rellenar la otra, ok, y ahora que nos salgan, vamos para atrás, y aquí está, mi raza, ok, mi raza, entonces vamos a poner la lechuguita, miren, así las preparo yo, una camita de lechuga, que se llene así bastantito, y le ponemos quesito, quesito fresco, acuérdense, ay, que sabroso, que sabroso se ve, y eso que se ve, pero saben, mi raza, prepárenselas, les recomiendo de todo corazón, y aquí, que agregarle cremita, como gusten ustedes, que, a mí sí me encanta la crema, y, la salsita, mi raza, la salsita, se mira bien verdecita, porque tiene bastante cilantro, y como les digo, esto es el, pues lo mero, mero fuerte, se puede decir, de estas enchiladas, su salsita, ok, entonces hay que ponerle, la papita aquí al lado, aquí está la papa, con la zanahoria, y ponemos, no tengo una cuchara más grande, pero eso que, ustedes gusten, así, o sea, así se acompaña, la papita, sabrosísima, y le voy a poner, así la ponemos aquí, un poquito al lado, y un chilito, asadito, y su pollito, mi raza, su pollito, que no falte, mire, ay, papel, donde está la pluma, para ayer, mira mi raza, pues, esto es el platillo, mi raza, espero que les haya encantado, esta receta, y, de todo corazón, muchísimas gracias, nos vemos al próximo video, de mi raza, bendiciones.